¡Hole y bienvenidos aquí Cinergy! Ya tengo todo preparado Así que venga, vamos a jugarnos la... ¡Ey! Ya no dicen nada Bueno, arañita, nos vemos en una otra vida, ¿no? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Escuché que bla, 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 bla Que sí, así Un momento No, no puedo ir Ya decía yo ¿Si te pago? No No sé qué quiere decir Y si me escapó más Forcejeo más todavía ¡Eh! Se rida palmadas ¿Tengo que escapar de la red? Tal vez Trato de escapar de la red A Mufel se le vierta tanto a tus payasas A ver que ofrece un descuento Dejarte Pues es 30 Tal no funcione No ocurre nada Creo que esto también lo voy a hacer con el teclado Vale Porque soy más ágil con teclas en vez de... Que con... Esto Armando Vale No, no, no Vale, nada Eh, sí Funciona En algunos turnos te... Que me he puesto las cosas de... ¿Por dónde está? Mmm, no sé No sé si tengo que pagarla también No tengo ni idea No sé qué hacer Aprodando en el ritmo de la música Pagar No Sí, mola Eh, sincronizar con las arañas No pienso pagarte más Tengo que quedar sin dinero No 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 Sí, la taza Pero no tienes el tiempo de dinero Buffet bajó el precio Tengo que quedarme sin dinero Dime... ¿Me tengo que quedar sin dinero? Uf, esto va a ser chungo, eh No sé si me va a dar o no 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 Nada Eh, sí Bla, bla, bla Venga, 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 venga Venga No puedo entrar ahora Bla, bla Mantén tu determinación Ay ¿Y si me meto por aquí? Nada Es tontería Voy a quedarme sin dinero A ver qué pasa Escuché bla, bla Que... Tan deliciosos Va, qué más va Moradito Qué rico Me encanta Me encanta Púrpura Vale A ver Como el juego ahí Pagar Y si el número es impar No Me ha pasado Veinte Ok No Me están dando mucho Ok Trecientos veinte Treinta y dos Ok No puedo trecientos veinte Se me quedo sin dinero Ejei Treinta y tres Y se me quedo Lo que estoy pensando Se me quedo en un número impar O par Yo que sé No Y si no puedo pagar Esos treinta y Poco Vale Aquí me van a dar Un par de veces Lo tengo ya segura No Uff Apagar Ok Pero yo lo tampoco tengo No Estaba casi Venga 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 Tu muerte No Debería haberme quedado Sin más oro Supongo Quedarme seco Absolutamente Comprando cosas Tal vez Creo que sería buena idea Hacer eso Quedarme seco Comprando No Menos mal No sé si cuenta Cuenta eso No sé si cuenta No sé si cuenta No quiero que cuente Por si acaso Mejor prevenir que curar No quiero que cuente En serio No quiero que cuente Que si venga Ok Venga No quiero que cuente Por si acaso Por si acaso Me lo intento Espero que no cuente Vale Ok Venga Venga Mira que sois lentas Las arañas Vamos Venga Que si Que ya te había leído Agüita moradita Me encanta La agüita moradita Si Me encanta La agüita moradita Sobre todo Porque este moradito No entiendo Porque este moradito Pero bueno Pip 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 Vamos Vale Vale Ok Vamos Joder Soy estúpido Vale He singularizado Por las arañas Su mascotita Es un pastel araña gigante Vale No Justo en el último momento Justo Joé Objeto Conejo Carna Vale Actuar Apago Esto no hagáis lo mismo que yo Aunque os amenacen de muerte No paguéis a nadie Venga Tres No Seis turnos Supongo Seis turnos más Si podré No Dos turnos más Ahora que me doy cuenta Dos turnos más Si podré No Tres Tres Tienen que ser tres Si no No cuenta Vale Estos turnos no son sencillos Si no me pego Como un idiota Vale No Objeto Conejo canela Vale Vale Ok Tres De oro No puedo No Tres Le doy Justo abajo Guard Uno de oro Ok Perfecto Estos van a ser Unos pocos turnos Voy a morir aquí Voy a morir aquí Creo que voy a morir Si se es vivo Jajajaja A ver No es que esta parece que tienes que dar la respuesta Otro La gran matar A la vez de las ruedas Pero que Dicen que Te vieron y Que así fuiste Cacaño Jamás He visto Alguna araña Oh cielos Esto ha sido un gran malentendido Pensé que tenías odio por las arañas Solo que la persona Que no estuvo tu alma Se quiere hacer A otro humano Que el que me se va a raro Siento de ser masoso Deja de compensar Puedes morir aquí cuando quieras Semino un coste para ti Ya te parece que dejar jugar con unos toques de nuevo No gracias Solo para mí Uff Eres libre Joder Jajajaja Fue divertido Hasta pronto Cielo Te odio Te odio Te No tengo nada de dinero Nada Absolutamente Nada No Metatón no otra vez Es un póster De la última obra teatral De Metatón Agua La tragédita historia De dos amantes Separados por los lazos del destino Parece que está a punto de comenzar No No me digas que tengo que Este es el escenario ¿Verdad? No tengo vida tampoco Voy a recuperar Ey Sorprendentemente He usado un conejo de canela solo ¡Oli! Aquí estás Creo que siempre he venido a mi salón Ten salón Compórtete mejor que puedas Sí, sí, sí Como ayer una niña de repente Y la pise Así a posta Y me dice ¡Has matado en un baño! ¡Te mataré, hijo de pobre! ¿Cómo pase eso? ¿Me dice algo más? ¡Oli arañi! ¡Oli arañi! ¡Oli arañi! ¡Oli arañi de nuevi! ¡Ola arañi de nuevi! Tan salón Compórtete mejor que puedas Vale No, no me dice nada No voy a pisar a este de arañas Por su caso Por si hay una araña escondida Ahí ¿Hay matantes? ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Es humano! ¡No! Podría ser Mi amor verdadero ¡No! ¿Cómo puedes bajaros ahí? Si tienes ruedas Estoy viendo Estoy viendo las sillas aquí abajo Las estoy viendo Oh mi amor Tienes que huir Pues el rey Viene a por ti Humanos Debes marchar Aunque me Parta el alma Te cerrarán En soledad Lo odiarás Lo odiarás Y luego morirás Que dolor Puedes sufrirás Morirás Morirás Que triste es el amor Que triste Que triste que tengas que irte derecho a la mazmorra Bueno adiosito Ahí va No ¿Qué debo hacer? Mi amor Ha sido abandonado A su suerte En la mazmorra Una mazmorra Con un puzzle Tan ruin Que mi amante Probablemente parezca Oh Oh dios Ten pidad El horrible laberinto De las baldosas Multicolor La baldosa Tiene un problema Por ejemplo La baldosa Verde Salón Sonado Un ruido Y luchará Contra un monstruo La baldosa Roja Espera un momento No vimos El puzzle Hace 100 salas Así Recuerda Las regas Por completo ¿No? Genial Así No tendrías Perder el tiempo Repitiéndotelas Ay Mejor que te des Desprisa Porque si no Lo atrevesas En 30 segundos What? Si no has incinerado Por estos chorros De fuego Mi pobre amor Tal Es la penumbre Que no ha podido Parar de reír Buena suerte Gani Oh mi amor Cayó aquí Las rojas No se pueden pasar ¿Huelas a limón? No No hueles a limón No Eh Y las pirañas Joder Es verdad Oh lo siento Parece que te has quedado Sin tiempo No Aquí vienen Las llamas Kari Se acercan Se están acercando Oh cielos En cualquier momento No quiere Ringo Cuidado Yo te salvaré Estoy activando el corte fuego Justo Oh no Que me ha podido ocurrir esto Vencido de nuevo Por la brillante doctora Alphys Creo que se está haciendo aposta Esto Para que la doctora Parezca una de ruina Así es Vamos Mi capán Réndete de una vez Y aunque te des de retorno No mientras trabajamos juntos Tu podle está quedando Reto casi Déjame soltar Podle Acabado Alphys Kari ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas de lo que hacían las baldosas verdes? Emiten un sonido Y luego tienes que luchar contra monstruos Y cuántas he fijado Bueno Kari Ese monstruo Soy yo No Metatón Sí ya Gritas No pasa nada Eso es todo Kari Ve disfidiéndote Eso es tu teléfono Me será mejor que respondas Oh oye Esto tiene buenos pintos Granato Caja Hay una última cosa Que he estado en tu teléfono ¿Ves ese botón agarillo? Entra en la opción Actuar De tu teléfono Y pulsalo Voy a actuar De tu teléfono Comienza a brillar Amarillo Pulsa el botón amarillo Tu teléfono resuena con la potencia de metatón Eso es todo Kari Ve disfidiéndote ¿What? ¡Jubre por su aceta! ¡Oh! 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 ¡Me has derrotado! Ni de coña ¿Cómo puedes ser? Eres el más fuerte de lo que niña ETC Me da igual ¡Pfff! Pero parece que lo has dado una buena panita Has hecho un buen trabajo ahí fuera Gracias Gracias a ti Pero es que ¿Qué cojones? Esto está actuado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, no, no lo quiero decir Pero es que no ha hecho todo lo guay Solo es grito en paz de programas tontos para que te utilicen o no? Eh, oye Esto puede que sea un extraño, pero Voy a contarte algo Antes de conocerte no me No me gustaba a mí misma demasiado Hacía mucho de que me sentía como una fracasada Como que no podía hacer nada sin Sin acabar de funcionar dentro del mundo Pero Y ahora te me ha hecho sentir Mucho mejor que mí la misma Así que gracias por dejarme guisarte Eh, en fin Casi demasiado es duple Está pasando el resorte MTT ¿En serio el resorte MTT? Venga, terminemos con esto ¿En serio? Wow ¿Cómo se podía pasar acaso? ¡Ey! ¿Y aquí qué hay? Ah Vale Era solo una estancia extra más o menos Supongo que es para arriba Sí, definitivamente ¡Ey! ¿Tú? Oye, oye ¿Me recuerdas a mi nombre? ¿Lo recuerdas? Sí ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo has podido vencerme con tanta facilidad? Siempre recordar que lo recordaste No me acuerdo exactamente Pero era Fleursman o algo así No sé ¡Ey! ¡Eres tú otra vez! Los negocios aquí van genial Esos dos coleras compraron todo mi helado ¡No me queda nada! Lo siento Espera Tengo algo para ti Una gran sonrisa ¿Qué te parece? Guay Estamos como que dejando para más tarde Matarte y eso Como que no le digas nada a esto a un dinero ¿Vale? Parece feliz Oye Oye Ve al callejón espeluznante A la derecha Para unas grandes ofertas ¿Y si no me parece cierto? Oye He oído que te diriges al núcleo ¿Qué te parece si pillamos algo de cen antes? Claro Ideal Gracias por invitarme Cabrón Por aquí Conozco un atajo ¿A qué vamos al... A Grillby? Ah, no Bueno Aquí estamos Estoy teniendo una cita contigo también Así que Tu viaje casi ha terminado, ¿eh? Debes de tener muchas ganas de volver a casa Oye Sé lo que se siente tranqui Aunque Creo que a veces es mejor aceptar lo que se ofrece Aquí abajo ya tienes comida, bebida, amigos Es lo que tienes que hacer ¿De verdad? Vale ¿De verdad vale la pena? Al tanto de la pena Ah, olvídalo Yo te apoyo, chaval Oye Déjame contarte una historia Soy un centinela del bosque de Snowden, ¿cierto? Me siento ahí y busco manos Es algo aburrido Por suerte En las profundidades del bosque Hay una enorme puerta cerrada La he visto Y es perfecto para practicar chistes de Tok Tok Así que un día me pongo a soltarlos Como de costumbre Toco la puerta y digo Tok Tok De repente Desde el otro lado Oigo la voz de una mujer ¿Toriel? ¿Quién es? Así que naturalmente resuelto Talanda ¿Talanda? ¿Qué talanda? ¡Ah! Bien Y usted Entonces empezó a reírse a carcajada Como si fuese el mejor chiste que había oído en ti el año Así que seguí contando Y ella siguió riendo Ha sido el mejor público que tenía hasta ahora Entonces Una docena de chistes después Llama a ella y dice Tato Y yo digo ¿Quién es? Tomás ¿Qué tomás? Un té Por favor ¡Wow! No hace falta decir que esa mujer era extremadamente buena Continuemos contando los chistes durante horas Con el tiempo Me tuve que marchar Papá no se pone de mal humor Si no le leo un cuento antes de volver Pero ella me dejó que volviese Así que lo hice Y volví Una vez Y otra Ahora es una tradición Ya sabes Al contar chistes malos a través de la puerta Es lo mal A ver si la puerta va a correr no a hacer Un pasadizo por ahí Pero un día Me di cuenta de que no estaba riendo mucho Le pregunté que le ocurría Y entonces Me dijo algo extraño ¿Puedes prometerme algo por favor? Si no me manuzo alguna vez esta puerta Cuídale Y protégeme ¿Lo haríais por mí? Bueno Odio hacer promesas Y esa mujer Ni siquiera sé su nombre Pero Alguien a quien sinceramente le gustan los chistes malos Tiene integridad a lo que puedas decir aunque no ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí Esa promesa que le hice ¿Sabes qué habría pasado si ya no hubieras dicho nada? Pero Estarías muerto En el sitio ¿Qué? Oye Anímate Tronco Solo estoy en broma Además No he hecho gran trabajo protegiéndote Es decir Mírate No has muerto un iras a la... He muerto dos veces Oye ¿A qué viene esa mirada? ¿Me equivoco? Sí Bueno Eso es todo Cuídate Ya vale Porque hay alguien que se preocupa mucho por ti ¿Y esto qué es? ¿What? ¿En un principio grabamos laberintos con los puzles para la pelea de los ataques humanos Pero ahora construir esas tortuosas y confusas es más una televisión horrible No puedes dar tus pasos sin acabar de puzles hasta arriba Vale Y abajo en el núcleo En el interior son laberintos de partes intercambiables Eso quiere decir que podemos cambiar su enseñanza voluntad Si lo cojo Para sentir muy divertido ¡Me encantan los puzles! Soy el cómica local Soy muy gracioso La gente se ríe Mis chistes Bueno Mi hijo quiere ser un comediante como su padre Pero esos chascarrillos no son graciosos Cuentan los chistes horribles La vergüenza de nuestra familia No es gracioso Cuando su madre pasó la mejor vida No pudo aguantar y seguir viviendo en casa Así que oyo No le he vuelto a ver desde entonces Soy un padre terrible Eso no es gracioso Vale ¡Whaaaat! ¿Necesito hacer una reserva para comer aquí? También necesito reservar una silla Tu cubertería Tu comida Tu Vale ¿A dónde has ido? ¿Y esto? Es un horario de actuaciones Cómicos Bailarines Sans Parece que hay un descanso Parece algún tipo de broma Televisión Presentado por Metatón Es un muro de la fama Lleno de citas y fotos de celebridades La comida está para morirse Estoy de fragancia y hermosos Mi cara sabe espléndida Todas son de Metatón Es un pelotón de plantas Ficu Ficu Consumiendo el agua condensado De este Ficu ¿En serio? Es un plantel normal ¿A mí también lo dice? Sí Vale ¿Y las llenas? No No dice nada de las llenas Ok Ok Pues vamos ¿De escenario? No dice nada ¿De las mesas? Tampoco Ok Pues vámonos Entonces What? ¿Eso está mal hecho? ¿O está doblado? No, está mal hecho La atmósfera relajante de este hotel Te llena de determinación ¿Esto qué? Bienvenido al Reservo de Metatón El mayor bloque de apartamentos Y con el sitio del hotel Yo soy yo para la noche Porque vivimos aquí El orgullo del Reservo de Metatón Es tu servicio Solo de paso Genial El Reservo de Metatón A veces El orgullo de que la gente Que esté de paso Conoce un atajo Y nos hemos ido por aquí Pero si por aquí no hay nada Y se supone que en la derecha Hay algo especial Vamos a ver Eh, no Aquí No dice nada Ok What? Eh Oh, no, soy bueno esto Sí, mira esto Un gato y un cocodrilo Comida basura 17 Pistola sin munición No incluye balas Mmm No, yo no tengo que usar No, no, no ¿Ya me estoy en esa? ¿Será la de la casa de alguien? LOL Eh Pues voy a comprar esto también ¿También, eh? ¿También, eh? ¿También misteriosa? Gracias, pero no Eh Pero Gracias, pero O sea No necesitamos nada Espería que se nos hagan las Glamburras Pues no, no necesitamos nada Espera No, no necesitamos nada ¿También, eh? ¿También, eh? ¿También, eh? ¿También, eh? El origen Digo, o sea ¿Dónde podrías sostener las armas? ¿O comida? ¿O... ¡Negas, torneza la basura! Es basura de la buena ¡Es muy buena basura, sí! Origen de la basura ¿De dónde conocemos la basura? Pues Debatiendo de basura ¡Dah! ¡De otro por la mayoría! ¡Ya la gota la armada de un basurero! Sobre Metatón ¡Oh, por Dios! ¡Metatón! ¡Él es mi esposo Roboto, ay, ya sé! ¡De hecho, no sé! ¡Es mi esposo Roboto, ya sé! Creo que los dos O sea, nosotras Nosotras dos O sea, ya estamos casados con él Sobre que, o sea Él aún no lo sabe O sea O sea, la doctora Alfa es construir a Metatón ¿Cierto? Y, o sea Eso es todo lo que dice Pero, o sea Metatón siempre actúa como si Solo increíble O sea, fuera su idea De algún modo Incluso después de que fue Descontroído Actúa como si Alphys Fuera una vieja mía Pero ahora, o sea Ya no son amigos ¡Sí! ¡A diferencia de Platillo! ¡Mejor asalgas por siempre! No sé, vale Vale, pensaba que Hablar Y sobre Alphys ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Alphys Y yo salía a vivir en nuestra calle O sea Ella como nuestra Hermano mayor Y dijo O sea Si tu hermano mayor Te halla va a pasear por el basurero Nos mostró Los lugares más cool Para que otra basura Se le pasaba a coleccionando Discas de caricaturas raras Y luego volvió a la científica real Y luego volvió a la científica real Si ya decimos que no la vemos ¿Qué científica real? O sea, Alphys siempre O sea Pensando que Asgard es súper bombón Y o sea Estoy segura de que ella Hizo metatón para O sea Impresionarlo Y o sea Un robot con alma Eso o sea Es súper relevante Eso ¿Robot con alma? Entonces Después de ver a todo Asgard pidió hacer Ideas De cosas súper científicas Para él Pero nadie O sea Ha visto algo Que ella haya construido O ella En general Debe o sea Pasarse encerrada Todo el día O sea Debe un poco Amiga Así Como nosotras Sobrasgo Oh por Dios Es una bonita de pelos Es un malo Peludo y adorable O sea Lo amo al tipo En este lugar Ni así Ni así Ni así O sea Estamos tan Tan ansiosos Por la construcción De lo mal Por la destrucción De lo mal En serio O sea Ay Dios No me las imaginaba Para nada Pero para nada ¿Qué eres tú? Esta censura va directa A la capital Pero deja de fascinar El hotel Estación no hace lo que puede Para acomodar Todos los artistas Estamos encerrados aquí Se no llegue a casa Esta noche Creo que queda algo De pizza Fría en la sala Del tesoro Podréis calentarla La sala del tesoro No vamos A estar indignada Y a la derecha Que hay Habitaciones 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 Y un tío Baboso Parece un malo Vale Pues nos vamos a visitar En el próximo vídeo Al capítulo Adiós